Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España han celebrado en Burgos su reunión anual, una cita que se celebra por segunda vez en nuestra comunidad y en la que el 40 aniversario de la Constitución Española ha sido el protagonista. Así lo ha recordado el presidente de la Junta de Castilla y León en su intervención, quien también ha querido aprovechar para defender el poder judicial. Entre las muchas dificultades que uno imagina entraña el ejercicio de toda jurisdicción, se encuentra el hecho de que su materia prima es siempre y por definición el conflicto, el desacuerdo social, el descontento. Estamos superando la más dura crisis de la España reciente, con el daño económico que ha supuesto y sobre todo con los gravísimos sufrimientos y tensiones sociales que ha producido. Ahora, en este tiempo de recuperación, pero aún con tantas incertidumbres y problemas, nos enfrentamos además a otros desafíos de enorme magnitud. El terrorismo internacional, la corrupción política o la económica, los delitos de violencia de género, los producidos en el ámbito del medio ambiente o de la salud de las personas o a través de las nuevas tecnologías. Nuestro propio marco de convivencia y hasta la unidad de la nación se intentan romper, paradójicamente, desde instituciones del propio Estado, violentando e incumpliendo el orden legal democrático establecido e impugnando sus mismas bases y, entre ellas, ese principio de soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español y de la que emanan todos los poderes del Estado, el judicial entre ellos. Todos estos conflictos y desafíos sólo pueden afrontarse desde nuestros valores y principios constitucionales, desde la solidez y el funcionamiento sin complejos de las instituciones y desde algo tan sencillo como la aplicación de la ley. Una ley que en democracia es, desde luego, modificable a través de los cauces establecidos para ello, pero que, estando vigente, obliga y debe prevalecer, por lo que incumplirla o no aplicarla no puede ser nunca una opción. El presidente de la Junta también ha querido reconocer la labor de los más de 300 jueces de nuestra comunidad y ha rechazado la politización de la justicia que ejercen algunos actores políticos.